¡Vuelve a ti, mamá! ¡Quí me gusta ver! ¡Puede mi cabeza! ¡Mamá, mué la cintura! ¡Quíte la cabeza! ¡Puede mi cabeza! ¡Mamá, mué la cintura! ¡Quíte la cabeza! ¡Cuando llega el baile! ¡Llámala, te tío! ¡Quíte la cintura! ¡Ella se la manchó! ¡Baila con destino! ¡Como frío, sí! ¡Oye, señor amigo! ¡Esta me la cintura! ¡Mamá, mué la cintura! A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención ¡A mí me gusta ver con la sabrosura! ¡Como frío, sí! ¡Baila con destino! ¡Como figurín! ¡Porque todo dice que te lo grabino es muy! ¡Y tiene, sí! ¡Y baila, sí! ¡Y goza, sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Y tiene, sí! ¡Y baila, sí! ¡Y goza, sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Uy! ¡Y baila! ¡Mamá, mué la cintura! ¡Mamá, mué la cintura! ¡Uh, buh, 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 buh! ¡Oh, Dios mío! ¡Baila, sí! ¡Namá, mué la cintura! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Y goza, sí! ¡Y tiene, sí! ¡Y baila, sí! ¡Y goza, sí! ¡Con muchos! ¡Sí, sí! ¡Soféjame! Ok, mujeres, a todos los mundos ¡Gracias! ¡Gracias! Es de la pareja, es de la pareja Ganó ahora, ganó ahora ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ...en el 23 ...en el 23 ...en el 23 de la 110 ...dicen que el juego empezó a las 3... ...en el 23 ...en el 23 ...en el 23 ...dale paso a la sirena ...porque si no la ciudad se quema... ...en el 23... YouTube, mañana, mañana en YouTube. El más santo de los santos. 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 El más santo de los santos.